¿Qué tal amigos? Soy Yaganath Bala Badass de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En medio de estos momentos de cambio que estamos viviendo, les quiero compartir un hermoso verso de la sabiduría milenaria del Bhagavad Gita. El verso dice, lo que es la noche para todos los seres es el periodo en el que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en que todos los seres despiertan es la noche para el sabio introspectivo. De repente, la naturaleza, que es una creación divina, nos puso un freno al vertiginoso ritmo en el que estábamos llevando nuestras vidas. Hemos estado viviendo en una situación donde nos hemos llenado de necesidades innecesarias. Una civilización de necesidades innecesarias. Necesidades que se convierten en anhelos, deseos y artículos que nos están conectando fuertemente a una mentalidad de explotación y materialismo. El sabio introspectivo, como dice este verso, se siente feliz cuando esos deseos disminuyen, cuando esos deseos cesan. Donde el materialista ve caos, el espiritualista ve una gran oportunidad. Las personas me han estado preguntando. Yagana, ¿cuándo va a volver todo a la normalidad? Imagínense ustedes, qué visión tan confundida. Esa vorágine de materialismo, de contaminación, de consumismo, ahora las personas lo ven como algo normal. Y no sólo eso, sino que anhelan volver a esa supuesta normalidad. Estamos ante una gran oportunidad. Sabemos que es un reto. Deseo profundamente que nadie enferme, que ustedes y todos los seres queridos puedan trascender esta etapa de la vida en paz y con salud. Pero sin duda alguna, tenemos que ir hacia adentro y tomar esto como una oportunidad de darnos cuenta que la vida que estábamos llevando no es normal. Y para nada, por ningún motivo, ansiar volver a esa supuesta normalidad. En realidad, la verdadera vida es una vida simple y con pensamientos elevados. Cada vida es una oportunidad de autorealizarse y de alcanzar la meta suprema de la vida, el amor puro por Dios, libre de toda consideración personal, libre de especulaciones mentales, libre de filosofías áridas, llena de servicio amoroso, llena de conciencia, entendiendo que al final, quitándonos todos los trajes materiales, todos tenemos la misma esencia y somos hijos del mismo Padre y vivimos bajo el mismo cielo. Así es que por favor, no ansiemos volver a lo mismo, sino por el contrario, ansiemos un verdadero cambio. Esto es una gran oportunidad. Es la noche para el materialista, pero es el día para el sabio autocontrolado. Muchísimas gracias por escuchar este mensaje. Hare Krishna Música 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 ¡Gracias!